¡Bienvenidas, señoras y señoras, con PN a este nuevo top! Hace unas semanas hablamos sobre las mejores skins de 520 RP, las skins más baratas. Hoy vamos a darle la vuelta a la tortilla, vamos a hablar de las skins legendarias. ¿Cuál es la mejor? ¿Por qué algunas son legendarias y son más feas que yo que sé? Voy a hacer un top 10 personal valorando skins antiguas y que fueron buenas en su día. Ahora, skins que rompen con el campeón original y skins que son obras maestras por parte de Riot 10. Os invito a que me comentéis vuestro top en la caja de comentarios y aquí va el mío. ¡Top 10! En el puesto número 10 está Tristana, entrenadora de dragones. Una skin que salió en la Season 5 2015 hace ya 4 años. Y por aquel entonces era una maravilla y lo sigue siendo. Bueno, simplemente que estamos siendo invadidos por una ola de skins impresionantes por parte de Riot. Pero esta skin marcó y sigue dando la talla. Por eso se lleva el puesto número 10, top 9. Y en el puesto número 9 está un viejo conocido, Timo Escuadrón Omega. Una skin que a la gente le encanta. La primera skin de la línea Omega Squad que se ha convertido en una serie de skins increíble y de las más queridas. También salió en 2015 con un mini evento muy chulo. Fueron buenos tiempos para Timo, eh. Con esta skin sobre todo. Puesto número 9. Para Timo Escuadrón Omega. Top 8. Vamos a dar un paseo por el pasado de este videojuego. Si en el año 2012 le preguntabas a alguien qué skin quería de la tienda, muchos te dirían que Brand Zombie. Y es que es una pasada. Era de las primeras veces que un campeón presentaba cambios reales en todo su kit de animación. Era una pasada. La gente decía, pero qué es esto. Esto es una skin o es una obra maestra. Una skin que sigue estando en el top valoradas a día de hoy. Pasados un montón de años. Y una skin que rompió con todo en su día. Y que lo sigue haciendo en menor medida. Pero sigue estando ahí. Por eso la dejo en este merecido puesto número 8. Brand Zombie. Top 7. Había que ponerla y se puso. Ase Proyecto es increíble. Años 2016. Riot saca skins de Proyecto con esta edición de Ase legendaria. Y mola un montón. Y sigo pensando que es de las mejores, si no la mejor skin que tiene esta campeona tan característica. Sus habilidades cambian por completo. Tenemos una increíble. La ráfaga de flechas es brutal. Con esa ambientación de Proyecto. Su voz. Todo es la hostia. Por eso y mucho más. Puesto número 7. Para Ase Proyecto. Top 6. ¿Qué es eso que suena? Es Super Galaxy Rumble. Apareció en el año 2014 en un Splashar animado que era sencillamente brutal. Sigue siendo la mejor skin de Rumble y sigue molando muchísimo. Sus efectos y ver a Rumble vestido de superhéroe. Es que es una delicia. No tiene pérdida, por favor. Por eso le voy a dar este puesto merecido al Rumble supergaláxico. Supergaláxico no. Supergaláxico. Puesto número 6. Top 5. Pone con otra Inco. Vamos a una reciente. Rey Dios Darius ganó el versus a la mejor skin del evento. Por eso no pongo a Rey Dios Garen, pero también se lo merece. Esta skin es una sobrada por parte de Riot. Y mira que tiene la skin de Hester. Pero es que esta es mucho mejor. La temática le viene que ni pintada. Y unos cambios brutales a sus habilidades. Y el diseño es una delicia. Me encanta con el lobito. Es la hostia. No puedo evitarlo. Le voy a dar el puesto número 5. A Rey Dios Darius. Top 4. Pasajeros al tren. Mecha 0 Sion apareció en el año 2016 para reventarlo todo. Y así lo hizo. Una skin que convierte la R de Sion en un tren. Y una skin que hace a Sion un transformer. Me encanta y cuando salió lo disfruté muchísimo. Le hicieron un vídeo y todo que me sorprendió una barbaridad. Yo no sabía. No sabía lo que estaba viendo. Veía a Sion salir como si fuese un cohete espacial del suelo. Así que nada. Puesto número 4 para Mecha. 0 Sion. Top 3. Ay señor de mi vida. Riot lo ha vuelto a hacer. De esta season aparece Zed Galaxy. Que está guapa. No. Lo siguiente. Y mira que Zed tiene skins súper súper chulas. Pero es que esta se lleva la palma. Y tiene pinta de que va a estar en el top 1 de mejores skins de este año. Aunque aún queda un poco de año para decir esto. No es muy precipitado. Pero es que este Zed me echa Spiderman por favor. Me gusta un montón y da muchísimo miedo. Puesto número 3. Y medallo de bronce para Zed Galaxy. Que no sé si se llama así. Top 2. Es curioso que en el top 2 esté una skin de 2014. Pero es que Riot se la sacó de mala manera. Y aún le sigue doliendo a la gente. El rabazo que dio. Veigar Jefe Final es de lo mejor de este juego. Y nadie me lo pudo discutir. Con esos efectos de arcade. Ese cambio de habilidades con referencias. Esas voces y diálogos que para 2014. Fueron una sobrada. Y sigue siéndolo en mi opinión. Veigar Jefe Final sorprendió y sigue sorprendiendo. Y la gente que juega a Veigar también tiene muy buenas skins. Pero es que esta, esta es Dios. Así que no hay nada que discutir chavales. Puesto número 2. Y plata para Veigar. Jefe Final. Top 1. ¿Qué vamos a hacerle bronzas? No se puede competir contra Lucian solo ante el peligro. Considerada por muchos la mejor skin del juego en general. Y mejor legendaria sin duda. Y creo que pasará tiempo hasta que volvamos a ver una skin tan, tan detallada. Tan, tan genial. Y tan maravillosa. No creo que le quiten el trono muy fácil. Le queda genial. Y esta, es que es maravillosa esta skin. Da auténtico miedo cuando la ves enfrente. Esos efectos. Esa, esa skin es que está muy bien diseñada. Farmea minios y campeones enemigos. Es una sobrada y para mí la mejor. Puesto número 1 para Lucian. Solo ante el peligro. Y ya estaría. Muchísimas gracias a todos por ver este vídeo. Y deja tu top 3 en la caja de comentarios. Nos vemos dentro de muy poco. Chao, chao. Adiós.